La actriz Yalitza Aparicio recibió el reconocimiento como nueva actriz de Hollywood en los premios Hollywood Film por su trabajo en la cinta Roma dirigida por Alfonso Cuarón y dijo estar agradecida con el director por permitirle trabajar en su película. Comentó que el premio se lo dedica a todas las mujeres que la apoyaron para llegar, especialmente a su madre que siempre ha estado con ella y quien indicó también es una empleada doméstica como su personaje. Además de su reconocimiento en la noche de la 22ª ceremonia anual de los premios, Nicole Kidman recibió el trofeo a la trayectoria. Le incluyó el premio como actriz, la cinta Black Panther a la película y Hugh Jackman el premio de actor de Hollywood. Con información de José Romero, corresponsal en Los Ángeles, Notimex.